Vamos a bailar esta noche Que venga, que venga Que venga sabor Todos los caballeros de la Rusia Pequeños Desmadres, huesos locos, onda chola De ellos en serio, ¡sabro! Toda la C4 ¡Escúchalo! Para Enrique, Poli Morros Para Checo Almoser Chicos Seducción Y los que faltaron, ¡buenas noches! Quiero entregarte a ti ¡Qué cosa! ¡Hijos de Malacota! La uno por excelencia Ese pepillo Y todos los que faltaron, ¡buenas noches! ¡Call Forever! ¡Buena vista, buena vista! ¡Chris Ray! Para Haki, Tapal y El Charinos ¡A uno! Quiero entregarte a ti ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Billy Morros ¡Locos! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Bagos, Gasper! ¡Buenas noches! ¡Qué bebé! ¡Billy Morros ¡Esta noche quiero usarte todo y todo mejor! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Billy Morros ¡Billy Morros ¡Billy Morros ¡Billy Morros San Lorenzo Malacota! ¡Buenas noches! ¡Billy Morros ¡Billy Morros ¡Qué buena onda que están con nosotros! ¡Llupia de bosonazos! ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichon Para mi hijado, huesos locos, siempre, siempre sonidos Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga el saboreo Échale a mi amorcito, báilalo, báilalo y goza Malditos boom, huempi, domi, osito, chusmita, y yankee, siempre contigo sonidos Sonido Que cosa Que venga el saboreo Buena pista, shows forever, eres, gris, rayas y el chas ¡Vámonos! Angelito Forever, buena onda Bienvenidos, que Dios nos diga Para mi chiquita Rosa María de Parce del Gato ¿Qué cosa? Esta es mi melodía de amor Subtinta No lo tinta, don Duarte Ese Pepillo y todos los Hooligans Hijos de Malacota Desde Cerrocito Loco, presente, buena noche Sonido Bóson Próximo 23 es la Juana de las Manzanas Y el famosísimo Maniaco ¡Vámonos! Porque mi saludo va a mandar Sonido Sonido Te vengo a apoyar niños del barrio 13 Roy y el perro es Crescito y los que apaltaron ¡Vámonos! ¡Báilalos! ¡Báilalos! ¡Y goza! Ya llegó mi gente de Guadalupe Gachí, buenas noches Una vez más presente Cinco de los chingones de la Comulco Pagos, gastro, reversión Uvas, sur 7 Publicidad del barrio Mi compadre Una lluvia de bosonazos Y chingones Niño de mi amor Se va ¡Eh! Amor sabroso Juanito Misteriosa Club de Cuerno Buenas noches Niñas de amor Amor, amor, amor ¿Qué cosa? ¡Báilalos! ¡Báilalos! Sonido Pequenos, maravillas Buenas noches Para el Josh Niños paquen locos Y los famosísimos huesos locos Bienvenidos Grupo Cumbia Dance Boston 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 Ok, ok Ya llegaron los San Juanitos Forever Que buena onda Aquí están con toda la organización Los huesos locos Y todos los sonidos Estamos aquí presente Porque también no podríamos faltar Nosotros que somos Los auténticos Reconocimos a toda la unión americana Somos inalcanzables A los otros iguales Organizaciones Todos los lugares Que dice Desde las huertas Angelitos Forever Que buena onda Que están con nosotros Orgullosamente De San Nicolás Guadalupe Hasta allá Vienen esta banda Los chuntaros Que buena onda Quiero mandar salud Muy chingón A esta gente Que viene desde hasta allá Malditos Malditos Niños pobres Para Eléquez y el chingón Bueno, bueno Quiero saludar A Angie Como siempre contigo Estamos presente Chula, preciosa Para la famosísima Ade Hasta San Peter Pan Y las niñas morales Niñas rockers Dice Rabel Rápidamente Porque la alegría De un verdadero sonidero Nace sin motivo De razón Es el orgullo De nacer desde el corazón Inalcanzables Borros locos Imponiendo El barrio De Sila Que buena onda Que ya llegó Y está presente con nosotros Le damos una lluvia De mozonazo Chicó Para la gente de Sila Porque la alegría Borros Williams presente Vamos rápidamente Porque el tiempo se va de volada Compadre Y no queremos que esto pase Queremos saludar rápidamente Viste rápidamente Crazy Locos Contigo Bostos Mayeli Memoy Para El Chamán Perro Loco Lalo Cintia Excel Con mucho apoyo